Y van de nuevo a cuenta, sus amigos, a la gran es, música Y allá va para todos los gerochos, uno para que nos vaya Mira nomás a uno para nada, eso, cierra, cierra Quiero a ver tus amigos de Chiapas, Yucatán Y esto es el aguanturco, no se me confunda primo Y ese grito de las mujeres Y allá va para todos los muchachos hermosos que les gusta velar cumbia Para todos los muchachos de Jalisco, los muchachos de Guerrero Y para las mamacitas de Sinaloa Y dicen y suenan Uno, dos, un, dos, tres Un, dos, tres Cintura 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 Cintura